Queridos amigos, a propósito de la agresiva presencia del lobby de la National Rifle Association y del asesinato de 17 personas en una escuela a manos de un muchacho enloquecido, se ha abierto una gran discusión sobre los lobbies en Estados Unidos. Los lobbistas por ahora tienen el beneplácito de los tribunales que han dictado sentencias favorables autorizándolos a actuar en el Congreso y el Senado. La lógica de los jueces norteamericanos es que los grupos de interés en Estados Unidos también están amparados por la primera enmienda y tienen derecho a expresarse libremente. En consecuencia, hay decenas de cabilderos representando a sus empresas o a gremios. Es decir, también hay lobbies que representan a los sindicatos de trabajadores industriales o a los agricultores, no solo a los empresarios. Los lobbies, naturalmente, buscan privilegios, subsidios y que no los regulen o que regulen o anulen a la competencia. No siempre, pero casi siempre, los lobbies actúan contra el mercado y, por lo tanto, contra el consumidor. Es el único bien común que existe porque todos, en algún momento, somos consumidores. Naturalmente, no es posible, dada la primera enmienda y la libertad de expresión, impedir que los lobbies defiendan a sus clientes, pero el Congreso puede pasar leyes impidiéndole a cualquier empresa que abone dinero para las campañas electorales de los políticos. De facto, esta medida, bien razonada, sería la base para revocar e impugnar la decisión del Tribunal Supremo de permitir las enormes donaciones que hoy hacen las empresas o el peso desproporcionado que tienen los millonarios que, con sus recursos, influyen en la vida pública. Es verdad que las campañas son costosísimas, pero lo razonable es ponerle un tope a lo que puede invertirse en salir electo y esto se hace en algunas democracias acreditadas. Por otra parte, la aparición en las redes sociales es posible que contribuya a abaratar los costos y a aumentar la eficacia de los anuncios. Se sabe que los asesores de Donald Trump dedicaron mucho tiempo y esfuerzo para utilizar Facebook en lugar de la televisión, que es mucho más costosa. Por medio de Facebook, se puede llegar exactamente a las personas que pudieran estar inclinadas a votar por un candidato X y llegarles con un mensaje hecho a la medida para ellas. Lo que no es bueno para el sistema, ni para la conservación de las libertades, es que el dinero siga siendo el autor de las iniciativas políticas. Los lobbies deben acabarse de una vez. Les habló Carlos Alberto Montaner.